Trágame tierra y llévame lejos A donde no me vean llorar Yo lo que quiero es olvidar Lo que me tiene mal y nunca volver a amar He decidido desde este momento Y ahora si no hay marcha atrás Yo no me vuelvo a ilusionar Enamorada ya nunca me verán Me siento mal y aunque no paro de llorar No me deja de doler Me siento mal y en esta oscura soledad Por siempre viviré Nada me importa y pensando bien las cosas Me alejaré Me siento mal y aunque no paro de llorar No me deja de doler Me siento mal y en esta oscura soledad Por siempre viviré Nada me importa y pensando bien las cosas Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré Gracias por ver el video.